Vamos a ver cuestiones inherentes a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y qué mejor que convocar al legislador por el frente de todos, Matías Barro Etaveña. Matías, a su vez, es director del Centro de Estudios Metropolitano. ¿Y qué es el Centro de Estudios Metropolitano? ¿Por qué quiero hacer hincapié en esto? Porque está conformado por tres universidades. La Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo, la Universidad Arturo Jauretche y la Universidad de Urlingam. A su vez, hay siete municipios adheridos y 25 profesionales. Tiene como objetivo analizar e investigar el desarrollo metropolitano, las problemáticas sociales a través de mediciones y monitoreos. Y a su vez, se respaldan los distintos núcleos de trabajo en los departamentos docentes e investigadores de las universidades que la conforman. Entonces, ¿yo qué dije, Jorge? Qué bueno invitar a Matías, porque por lo menos, si viene, viene con datos, viene solvente, a partir del Centro de Estudios que dirige. Buenas tardes, Matías. Bienvenido. Guillermina Rizzo te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Mucho gusto. La primera pregunta que tengo, Matías, en virtud de tu tarea como legislador y sobre todo por dirigir este Centro de Estudios Metropolitanos. Si vos tuvieras que decirme cuál es la radiografía de Cava, cuál es la foto de la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿con qué nos encontramos desde tu mirada? Bueno, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que, por su historia, es una ciudad muy rica, con muchísimos recursos, porque ha sido designada como sede del gobierno nacional, y eso hace también que, por ejemplo, el sistema financiero, y muchas de las principales empresas tengan su sede, y tributen en la ciudad de Buenos Aires. Por otra parte, forma parte de una gran ciudad, en realidad, de 15 millones de habitantes, no los tres que tiene, que es la ciudad con su conurbano, con los 40 partidos del conurbano, pero en términos políticos, el límite de la General Paz y la Reachuelo termina descrevando, dejando solamente el centro de una gran ciudad metropolitana con su propia autonomía y demás. Esa autonomía reciente de la reforma del 94 hace que sea un distrito donde haya poca expectativa en su gobierno, es decir, si le asignan más funciones de ADL, de municipios, no hay mucha expectativa con respecto a otras cuestiones, y cuando analizamos lo que tiene que ver desde la autonomía para acá, vemos que tiene algunos problemas que no ha afrontado. En temas estructurales, por ejemplo, el tema de sus residuos, la ciudad de Buenos Aires sigue enterrando sus residuos en la provincia de Buenos Aires, sin avanzar en el paradigma de la economía circular. Por otro lado, en temas de movilidad, no hay una coordinación metropolitana, hay una autoridad metropolitana de transporte que no funciona nacional, y hay mucha descoordinación en lo que tiene que ver con la visión de dos millones de personas, dos millones y medio, que entran todos los días a la ciudad a trabajar, a producir, y que después vuelven a los otros municipios a demandar servicios básicos. No hay en este momento ni siquiera un metro de suerte construyéndose, con lo cual el tema de moverse, la movilidad está complicada, pero además no tiene una planificación, es una planificación urbana que pueda pensar, porque la movilidad tiene que ver con donde uno trabaja, donde uno estudia, y eso finalmente es lo que la ciudad tiene capacidad de definir, que es el uso del suelo, ¿no? ¿Para qué se utiliza la tierra? ¿Qué cosas se pueden construir? ¿Para qué finalidad? Y bueno, la verdad es que la ciudad de Buenos Aires está guiada en estos últimos 15 años por un modelo de negocio que busca valorizar el metro cuadrado, y esa política de venta de tierras públicas, de estimulación de negocios y movilidad, terminamos hoy en una situación donde tenemos casa sin gente y gente sin casa, más de 230.000 viviendas vacías, 330.000 personas viviendo en villas, 10.000 viviendo en la calle, 78.000 viviendo en inclinatos, hoteles y demás, y un 40% de la población que tiene muchos problemas para poder renovar un contrato de alquiler, y bueno, como decía al principio, la ciudad, que tendría que tener mucha injerencia en todos estos temas, más allá de que algunos también tienen legislación nacional, está totalmente ausente, y sin embargo tiene una aceptación de la población por cuestiones más vinculadas que alguna plaza esté bien, alguna vez se arregla, y no ha hecho grandes obras. Matías, vos días pasados declaraste en redes sociales que los 15 años del PRO nos dejan una ciudad fragmentada, más desigual y más injusta. ¿Por qué crees que la gente durante 15 años eligió al PRO y lo podría llegar a seguir eligiendo? ¿Cuál es tu percepción respecto de eso? Bueno, efectivamente la ciudad, los datos de la propia ciudad muestran esa característica, decimos que hay 7 años más de expectativa de vida en el norte que en el sur, que triplica o cuadruplica el número de quienes terminan en secundario en el norte que en el sur, que hay una mortalidad infantil similar a la de municipios como José C. Paz, por ejemplo, en el sur, en la Comuna 8, uno de cada tres en la Comuna 8, los que es Lugano, Soldati, Villarrancholo, viven en una villa. Y bueno, en esas comunas, por ejemplo, ganó el Peronismo en la Comuna 8, con lo cual dejaron de votarlo del PRO. Me parece que el PRO ha logrado, por un lado, esto que decía, la baja expectativa, con lo cual no se le asignan, se le asignan mucho de los problemas, cuando en realidad la ciudad tendría que estar accionando en eso. La ciudad, por ejemplo, podría tener un esquema de desarrollo de empleos de calidad, con inversión científico-tecnológica, y sin embargo no hay ningún científico que sea financiado por la Ciudad de Buenos Aires. Todo eso lo hace Nación con CONICET, con la UBA y demás. Entonces hay baja expectativa. Por otro lado, las alianzas, un presupuesto europeo, multimillonario que tiene la Ciudad de Buenos Aires le ha permitido ir cooptando sectores políticos que antes eran duros opositores, como el caso de Martín Lustó, como el caso de Carrío, que iba a elecciones con Pino Solana denunciándolo a Macri, el caso de Ocaña, el caso del socialismo. Él fue construyendo una alianza política que le permite quedarse con sectores de centros sumados a lo que son los extremos más de derecha. Me parece que eso, bueno, ahora un sortimiento de una fuerza de derecha le está entrando en crisis, y el radicalismo también está plantando ahí un modelo diferente. La radicalización hacia la extrema derecha con un candidato... Hoy se murió una persona en situación de callo ayer en la Ciudad de Buenos Aires, y el principal candidato del PRO dice que son ocupas de cajeros automáticos que los usan como un ambiente, o sea, de un nivel muy duro hacia la derecha de corrimiento. Y bueno, nosotros tenemos la esperanza que si fuera el radicalismo que es un partido de tradición popular, abran un poco la puerta a que se pueda construir otra alianza. Es verdad que el peronismo no es mayoría en la ciudad y necesita construir acuerdos con sectores progresistas, representativos de sectores medios para poder ser una alternativa. Esperamos que lo podamos lograr en esta elección. ¿Qué tal, Matías? Buenas tardes. Jorge te saluda. Ustedes en el Centro de Estudios tienen un monitor de clima social. Yo quería saber qué percepción tienen los habitantes de la cuestión ambiental y habitacional en el Gran Buenos Aires. Sí, ese monitor lo venimos haciendo el CEM, lo fundamos en el año 2016 y a partir de ahí todos los años hemos hecho uno o dos monitores que este año todavía no lo hemos hecho. Normalmente lo hacemos en el mes de junio. Estamos viendo si lo hacemos ahora en julio-agosto. Sí hacemos algunas mediciones puntuales, de esos temas hemos medido. A ver, en el tema habitacional, lo que tiene que ver con alquileres fundamentalmente, nosotros acabamos de sacar dos informes, uno sobre alquiler asequible, otro sobre Airbnb, el alquiler temporario. Y lo que nos había dado a nosotros el monitor es que la gente cada vez tiene que invertir más en pagar el alquiler, es decir, el costo, la parte del salario de los ingresos que se lleva el alquiler va creciendo exponencialmente con salarios que caen. Todo el proceso del macrismo fue un proceso de caída del salario real muy fuerte, 20, 30% según lo han registrado en los centros públicos y demás. Y después, lamentablemente, con la pandemia, crisis y demás, con este gobierno hubo una caída fuerte y después una recuperación, pero que solo le permite igualar los valores que tenía el macrismo. Sí, este gobierno logró crear muchos puestos de trabajo y bajar la desocupación, pero está la deuda del tema de los ingresos. Y en la temática ambiental, la verdad es que la temática ambiental es una temática donde hemos evaluado más el comportamiento de la gente, la verdad es que lo hemos logrado en la ciudad de Buenos Aires, hay muchísimas campañas, verde, he cambiado muchas veces el nombre, hay una ley de basura cero que no se está cumpliendo, que se le cambiaron sus metas, y la verdad es que la gente lo que percibe es, por un lado, la pérdida de espacios verdes, sobre todo en la pandemia, el tema de no tener una plaza de calidad cerca del hogar, que es una demanda, es decir, la venta de tierras, la ciudad venía más de 150 hectáreas en la ciudad, el gobierno nacional vendió también mucho cuando Macri era presidente, privatizaron cerca de 350, y ahí me pensé que la pandemia puso en manifiesto la necesidad de tener más espacios de orden, y por otro lado, en el tema del reciclado, que la verdad es que la propia sociedad asume que no lo está haciendo a la altura de las circunstancias, entendemos que hay falla un poco el Estado con una acción un poco más intensa en términos de lograr que haya un acostumbramiento para poder recuperar mucho de lo que se está enterrando. Matías, y voy con la última, vos recién hiciste referencia a los dichos del intendente de Vicente López, ahora candidato por Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, que dijo días pasados que los cajeros automáticos efectivamente eran tomados como un monoambiente. Días pasados también sale una noticia que decía cumplí el sueño de la casa propia en un portal nacional, y iban a subasta los vagones en desuso del subte. Financiados, uno puede acceder a un crédito de Banco Ciudad. Ustedes, como contracara de estas propuestas, ¿qué están proponiendo respecto de lo que puede ser una política habitacional? Bueno, de movida, a ver, hay que ir exactamente en el otro sentido que lo que está haciendo el gobierno de la ciudad. La ciudad, por ejemplo, nos vamos a reunir el jueves en la sesión de la legislatura y se le va a dar una exención impositiva a las constructoras, sin pedirles nada a cambio, sin direccionar. Es decir, la ciudad está poniendo sus bienes, sus tierras, y las políticas públicas, exenciones impositivas, y demás, hasta el servicio de la especulación inmobiliaria. Eso ha hecho que este proceso donde se ha valorizado, se construyan viviendas que quedan vacías, el modelo de Puerto Madero, donde el 62% está vacío, para especular y siente que quiere dolarizar sus pesos. Lo primero que hay que hacer es frenar con eso. Es decir, nosotros hemos presentado muchos proyectos de ley, yo presento una ley marco de vivienda con más de 100 artículos, lo que nosotros proponemos es que el Estado tenga un banco público, es decir, que en vez de vender tierra, compre, que no venda sus inmuebles, que muchas veces le quedan por herencias vacantes, y que con eso, más la construcción, siendo inteligente en términos de utilizar esos lugares, construcción de vivienda para alquilar. En el mundo hay un parque de viviendas públicas o semipúblicas, donde el Estado puede regular el mercado de alquiler. El 28% de las viviendas en Holanda, muchísimas viviendas en todos los países europeos, donde el Estado, ya sea por sí mismo, construyendo, o en una iniciativa público-privada, pero con control de precios, puede intervenir en el mercado. Porque uno no puede dejar que la vivienda sea un bien más. Es decir, dejarlo en el mercado porque la gente lo necesita para vivir. Lo estamos viendo hoy con las mil personas que están en la calle, con este frío y que no tienen un lugar donde vivir, y eso uno no lo puede dejar en el mercado, porque es un derecho que está en la Constitución de la ciudad y está en la Constitución Nacional. Entonces, por un lado eso. Por otro lado, también presentó un proyecto para regular el alquiler temporario. Es decir, hoy se está utilizando el alquiler temporario para turistas, para algunos esquemas temporales, pero también como una forma de diluir la ley nacional. Da cuatro veces más rentabilidad. Hoy uno de cada 21 inmuebles en Palermo está en alquiler temporal, está dolarizado. Bueno, hay que controlarlo, como hacen 18 países europeos que controlan el alquiler temporal. Y después, bueno, hay que tener políticas de facilitar de verdad el ingreso. Hoy la ciudad está proponiendo que ten deudes para entrar a un alquiler. Hasta en Estados Unidos hay políticas que ponen plata para acercar a aquellos que alquilan con aquellos que están afuera. La ciudad recién daba los números de indigencia. Antes de estos números tenía 254.000 personas en la indigencia. Solamente con 60.000 millones de pesos uno los podría sacar de la indigencia. Y en vez de hacer eso le estamos dando 38.000 millones a las grandes empresas en excepciones inmobiliarias. O se gasta 1.500 millones de pesos en hacer un relevamiento de aquello que afea a la imagen de ciudad limpia produciendo contaminación visual. Y se incluye junto con los bolquetes y la basura a las personas en situación de calle y a los recuperadores urbanos. Es decir, hay que salir de este modelo deshumanizado y poner la prioridad y que la gente pueda tener lo mínimo para comer, lo mínimo para vivir y que a partir de ahí uno pueda tener el mérito. La verdad es que la desinversión en la educación pública, en la salud y demás, produce una desigualdad de origen y de oportunidades que, bueno, lo principal que tenemos que dar la discusión este año en las elecciones es eso. Cómo se modifica el sistema en una ciudad que tiene todas las posibilidades porque tiene presupuestos. Votamos 200.000 millones de millones. Hoy ya con la inflación debe ser 300.000 millones de millones van a estar haciendo este año. Es lo mismo que tiene Barcelona o Madrid. Hay que exigirle mucho más a este gobierno que además pretende ser presidente. Ya tuvimos dos jefes de gobierno que fueron presidentes que les fue muy mal justamente porque tiene muchísimos recursos y hay muy baja demanda sobre lo que están haciendo. Bien. Bueno, Matías, un placer que hayas pasado por Punto G. Esperamos en breve volver a invitarte. No, muchísimas gracias a ustedes. Les mando un saludo. Gracias. Era Matías Barro Etaveña, legislador por la Ciudad de Buenos Aires, del Frente de Todos.